¿Cómo te sientes después de ese concierto del día de hoy? Satisfecho, contento, público, elegante, enéxico. Lo que necesitas es un grupo para hacer un buen concierto y nos sentimos muy bien. O sea, después de esta tremenda trayectoria de 10 años de aniversario, ¿para ti qué significa una pausa? Hombre, ahí nosotros vamos a ver ahora qué podemos hacer, porque como Richa, como grupo, yo considero sin arrogancia personalmente que pusimos la barra a un cierto nivel. Entonces ahora cada uno de nosotros intentar superar eso va a ser un poco difícil y no se trata de superarlo, sino de hacer algo que le gusta a la gente, que nosotros estemos contentos, satisfechos con eso. ¿Qué es lo más importante? Musicalmente hablando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo estoy seguro que a la gente siempre le va a gustar, porque si el público lo ha seguido a ustedes en esta trayectoria de 10 años, creo que será muy fácil para el público seguir sus pasos. ¿Qué opinas tú que mencionaste al principio que espero que le guste a la gente? Claro, eso es que no es evidente, ¿tú sabes? Trabajar en grupos, en equipos, en colectivos es una cosa. Trabajar solo ya cambia todo, ¿sabes? Porque ya no hay tres ideas, eres tú quien decides, tú quien tomas el riesgo de ponerle ideas que a lo mejor es la buena o la mala o no sé, en una melodía caben, miren. Entonces, bueno, intentar tener la buena y esta opinión personal y tirarte el loma, vamos a ver qué es lo que te para. ¿Dónde le han dado el mejor carol latino en estos 10 años que ustedes han transcurrido por toda Europa? En Europa, yo creo que este continente nos recibió con una fuerza y nos permitió realizar un sueño. Yo creo que fue el lugar donde el trampolín fue aquí. ¿En Múnich? En Europa, digo. Europa, bueno. Bueno, de verdad, es un placer tener la oportunidad de tenerte estos pocos minutos después de ese tremendo concierto sin parar. Exactamente dos horas y 37 minutos tocaron en una pausa de tres minutos. Fue excelente para mí y para todos los latinos de esta ciudad de Múnich, radiosavallatinos.com. Se siente muy contento de tener la oportunidad de tener un artista como usted, frente a frente, cara a cara. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Hasta la próxima. Gracias.